Hey, muy buenas, bienvenidos a un nuevo vídeo y hoy estamos aquí con un juego que tenía ganitas de jugar Es un juego que se ha popularizado así un poquito por todos lados, la verdad, he visto algún que otro clip, he visto algún que otro gameplay de algún youtuber Y no he visto el juego entero porque empecé a ver cosas y dije, vale, ya esto tengo que jugar Llevo mucho tiempo sin subir nada pero es que como que no encuentro juegos que digan, buah, esto merece la pena subirlo Entonces al final pues no subo tanto, voy a intentar subir lo que pueda pero no creo que tenga un horario muy uniforme por así decirlo en este canal Pero bueno, vamos a darle directamente a Play y vamos a ver que nos trae el juego Día 1 Vale, estamos aquí en el McDonald's, este es mi trabajo si no me funciona YouTube, vale, me estoy haciendo spoilers ¿Teléfono? ¿Hola? Hey, hey chico, soy Michael, tu jefe Solo quería decirte que buena suerte en tu primer día aquí El último no duró mucho pero espero que tú sí Estaba reportando algunas actividades paranormales en el área Y un día simplemente dejó de aparecer por el trabajo No volví a escuchar del vale Incluso dejó algunas notas en las paredes Simplemente ignóralas Si necesitas ayuda con cualquier receta Puedes mirarlo en nuestro libro de recetas en la mesa Y si necesitas cualquier ingrediente siempre hay más en el storage room Cerramos a las 12, no olvides cerrar la puerta Medio majo, medio... medio no, vamos a decirlo así Vale, un cuchillo ¿A quién mato? Te puedo matar Luego... luego lo comprobamos, vale Te puedo... Hey, no te he visto por aquí Debes de ser el nuevo Normalmente no salgo sola por la noche pero es que tengo hambre Me das un... un perrito caliente plano, por favor Vale, plain hot dog Vale Vale, pues pillamos el pan Esto Y una salchicha ¿Dónde hay salchichas? Salchichas Aquí Yes Paquete de salchichas A ver El cuchillito Toma Vamos a... Uy Me molan los controles Este tipo de juegos siempre me han gustado A mí personalmente Cooker hot dog A ver Ahí está Ah Gracias Se ve delicioso Aquí, quédate el cambio Eh Gracias Qué maja Vale, obviamente tengo una linterna ¿Vamos a empezar ya con los sustos o qué? A ver Efectivamente Eh... Vamos a cerrar esto Todas estas salchichas Podría... A ver Aquí Vamos a ponerlas todas aquí Vale No viene nadie No viene nadie Que hay queso Ahí hay De hamburguesa Hola Hey tío Dame una hamburguesa con queso Vale Ya voy, eh Rey Ahí están Paquete de hamburguesas Vale Vamos a abrir este Yo qué sé Aquí No, espera Aquí Más que nada para no Para no mezclarlo con esto ¿Me entiendes? Ahí Cerquita Cerquita Tenemos todo bajo control ¿Vale? Aquí va tu hamburguesa Toma Y ahora el queso Porque allí no hay queso ¿No? Bueno Luego lo miro Y a ti te abro Hola Aquí Para ti, crack Eres un salvavidas Ya me gustas más que el otro chico Para ti Te he dejado una pequeña propina Gracias Qué majos Voy a Pillar el cuchillo Por si acaso, ¿vale? Por si Buah, es que hacer esto Está guapo, eh A ver Toma Vamos a No dejar El Este abierto Perdona Ya voy Hola, gafotas Dame un café Una hamburguesa Y un perrito caliente Con solo ketchup Date prisa Tengo sitios A los que ir Vale, vale Ya voy ¿Qué has pedido? Cacio, hamburguesa Y perrito Vale, pues ¿Puedo hacer dos a la vez? En plan Si hago así No puedo No No La regla de los 5 segundos Vale Hay que echarle ketchup a esto Esto es mostaza Tú por aquí Y tú por aquí Ketchup Se lo puedo Vaya por Dios Perdona Perdón Perdonis Jaja Sorry ¿Me perdonas? Ahí está Toma ¿Cómo que? Pero si le he echado ketchup lo primero literalmente hermano Bueno pues devuélvemelo y le echo ketchup Uy, que hago Menos mal que tenía prisa este ¿Tenías prisa? Esta es la mostaza El cuchillo El cuchillo ¿Qué hace aquí? Aquí hay dos Vale Cocinado Ketchup Ahí está Ahí está Topa Tu puto perrito A ver El bimbo ya muy gruesa Pa Necesito otro paquete Madre de mi vida Menos mal que tenías prisa compañero Me está dando Mira que eres tonto Pero me está dando hasta pena Que no se ha caído He visto que reflejos Soy Spiderman Ahí está Pum El ketchup Topa Puta hamburguesa Y ahora el café A ver esto Supongo que es así Y pillo la cápsula Y la pongo aquí Y necesito la tapita Que es esto ¿No? Sí Lip Vale Ahí tenemos más Bro Y tu puto café Gracias tío Eres el mejor Has hecho un gran trabajo Espera ¿Quién es ese detrás de ti? ¿Cómo? No me creo lo que me acaban de hacer No me creo lo que me acaban de hacer Sin fracaso Me encanta el olor de la lluvia Un perrito caliente con lechuga y ketchup Y una soda fría Y una soda fría por favor Perrito caliente y lechuga y ketchup Vale Me está entrando un hambre pasto De comerme algo de esto En plan Acabo de comer Estoy grabando esto a las 4 de la tarde No a las 5 Pero es que me está entrando hambre Vale Lechuguita Lechuguita Mira, mira Freestyle Toma Lechuguita Ketchup Y la soda fresquita Para ti, rey Gracias Ey, ¿te puedo preguntar algo? Claro ¿No te da miedo trabajar aquí Después de escuchar lo que le pasó al otro chico? ¿Qué le pasó? ¿No lo sabes? No Era mi amigo Dicen que se volvió loco Que empezó a ver cosas La última vez que le vi Podría ver el ojo Podría ver el ojo El ojo Podría ver el miedo en sus ojos De todas formas Me tengo que ir Bueno, tú me has pagado Eso lo valoro Gracias, tío Eres un grande No digo nada Pero creo que tú estás viendo cosas también O sea Llámame loco Vamos a poner Lechuguita aquí ¡Uy! No me han visto No me han visto No me han visto Coño, qué susto me has dado a ti ¿Pablo Motos? Mi mujer me acaba de dejar Necesito algo para Matar el dolor Dame cinco cervezas Frías Uno Pensaba que se iba a romper o algo Dos Tres ¿De verdad quieres hacer esto, tío? Cinco Gracias No conduzcas, eh Nos vemos No conduzcas Espero que no conduzca Ah Y así se acaba la Día dos Vale Bien Me está gustando el juego Es así como Tranquilito Bueno, tranquilito Vamos Vamos a ver Voy Eres un desgraciado ¿Tú te fuiste a hallar sin pagar? Dame una Un perrito caliente Y una cerveza fría Ey, eres tú otra vez La última vez Te fuiste sin pagar No te serviré A no ser que pagues ¿Esperaste, tío? ¿Acabas de negarte a servirle a tu maestro? Has hecho un gran error Has cometido un gran error Paras por esto Este chaval Espero que el de las cervezas Te encuentre por la calle Y te meta una paliza Eh Quiero No, no Hola ¿Tú eres Pablo Motos otra vez? ¿Sabías que los cocodrilos No pueden sacar la lengua? Tampoco pueden masticar Así que comen rocas Para ayudarles a digerir Me das dos hamburguesas Una con lechuga Ketchup Y mostaza Y una con queso Lechuga y ketchup Vale Dos hamburguesas Uno Dos Tenemos Tenemos uno Voy a darme prisa A ir a por el otro Antes de Bueno, se puede quedar ahí Solo un momento Que es el envoltorio Pero es que no quiero Que se me queme La hamburguesa Vale Me has pedido Espera, espera Eh Ahí Me has pedido Con Lechuga Lechuga, ketchup Mostaza Queso Lechuga, ketchup Vale Lechuga en las dos Ahora Ketchup Y mostaza Estaba bien, ¿no? Ahí está Y ahora la otra Pa No No Tú no has visto nada ¿Me oyes? Ten cuidado con eso Igual se puede hacer algo Vale Queso Y ketchup Ala ¿Cómo? Es verdad Es verdad No Lo siento, tío Lo siento mucho Lo siento, ¿vale? Bueno, así gastamos el paquete entero Y ya está Voy a ir poniéndole el queso Ah, vale Ah, vale No puedo No Ahí Ahí está Y ahora El toquecito maestro Toma, rey Gracias Huele a una buena hamburguesa Madre mía Me voy a hacer rico Hola Iba a decir Justo te prometo Que iba a decir Le vamos a llamar Darkie Porque es Negro No No he dicho nada Una cerveza Y un perrito caliente Con mostaza y ketchup Por favor La verdad es que tú me caes bien Toma, guapo Perrito No No Hostia Qué liada Opa Perrito caliente Con Qué chupí mostaza Hostia Hostia Qué máquina soy, eh Uy, va La he liado Gracias ¿Has escuchado sobre el tío que murió en un accidente de coche ayer? No me lo puedo creer He escuchado que su mujer le dejó por otro La policía encontró alcohol en su sangre No conduzcas y bebas, supongo Bueno, no Bebas Y conduzcas Cuídate Mira que le dije que no bebiera, eh Hice todo lo que pude, chicos A ver Qué cosas quiero pillar Uno de estos Epa Ahí está Y uno de estos Hola, tía Voy, tía Chupi, guay Bueno, vamos a pillar uno, caso Voy, tía, eh Que estoy reponiendo existencias Te lo juro, tía Hola Un café, por favor Necesito estudiar toda la noche Suerte Todos sabemos lo que se siente Eh Ahí está Dale duro Me mola la disposición del sitio este Vosotros trabajaríais en un sitio de estos Eso ha sido rápido Muchas gracias He escuchado algunas historias extrañas sobre este lugar ¿Son verdad? ¿También los ves? ¿Ver a quién? No importa Tengo que irme Se está haciendo tarde Quédate el cambio Pero bueno, por favor Qué maja es la gente Bueno, ahora sí que lo voy a ver, ¿no? ¿O qué? ¿Chat? ¿Hola? Hola Una hamburguesa con queso Y una cervecita Como se nota lo que le gusta a la gente Hamburguesa con queso El cuchillito Pa 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 No sé yo si se va a cocinar así muy bien, ¿eh? Ahí está Perfecto Pillamos el cuchillito Ups Dejad esto aquí Perdona Gracias Aquí tienes Cuídate Mucha gente me dice que me cuide Tengo miedo Bueno Somos personas valientes, ¿no? Hola Que acabo de ver Ah, la nota Oh, las notas Es verdad No confíes en él Que Me siga a casa todas las noches No sé qué hacer ¿Qué dices? Espérate, espérate Espérate, chaval Que hay Lore Tenemos Lore Hola, tío ¿Quieres escuchar Una Un chiste sobre pizza? Es como un juego de De palabras en inglés No No, es Es horrible Darme un café Y un perrito caliente Con ketchup Te incómodo, ¿sabes? El cafecito Perrito caliente Con ketchup Vale Mira esto Toma Hostia Qué liada Mira, y este justo Toma, para ti No he ordenado esto Lo sé, pero quería Quería Dejarlo salir un poco ¿Sabes? Es muy estresante Este trabajo Si supieras lo que tengo que ver Todos los días Horrible El ketchup Me ha pedido ketchup, ¿no? Ahí está Y el café Pa Gracias Aquí tienes Vaya Máquina soy, chaval Flipas Vamos Notita No hay notita Soy Un máquina Día 3 Guys ¿Se ha quedado esto aquí Toda noche? ¿Puedo poner esto a cocinar? Bueno Luego Luego te hago caso Es que Me Me ha entrado La prisa Y ¿Sabes? Espero que puedas entenderlo Es por tenerlo todo listo No Veo que sigues aquí Realmente te debe gustar este trabajo Espero que te paguen bien ¿Me das Una Soda Y una hamburguesa con todo? ¿Hamburguesa con todo? A ver La hamburguesa es Ah, vale Burger with everything A ver un bollito Aquí está Pam Pam Pa 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 Así, así Bien Bien de No acabo de hacer eso Gracias No sé si tengo paranoia O veo muchas películas de miedo Pero Tengo la sensación de que alguien me está siguiendo Un montón de personas Creepy por aquí Ten cuidado Gracias, Broski Un momentito Y sí A ver Vamos a hacer una cosa Te puedes esperar Tira que de aquí Gastar una broma al siguiente Hola Te veo ¿Quién es este? ¿Por qué me llamas? Duerme con tus ojos abiertos Ok Hola, tío Me das dos tazas de café Y un perrito caliente con lechuga y mostaza Dos tazas de café Ya sabes lo que dicen Café y cigarro ¿Qué me has pedido? Vale Perrito caliente con... Ya tengo esto casi desde hace tres horas Mostaza Toma Pile su vida Va Ahora Tu primer cafecito No tenemos más capsulitas Aquí Habría que reponer Existencias ¿No? Vamos a... Chambear Bueno, esto se puede quedar aquí ¿No? La verdad ¿Sabías que las mariposas beben sangre Si hay opción? Siempre las he visto como creepy Aquí tienes ¿Pero y la pregunta? ¿Hay alguna notita más? Sí, goparda Esta Contraste Esa ya la vimos Que si... Venga Hola Hola Madre de mi vida ¿Pero por qué me ha hecho el jumpscare de Foxy, tío? Hola ¿Puede venir alguien? Me siento solo Eh, gracias Dos perritos calientes con lechuga y mostaza Mira, bro, trickshot Te juro que se cocina Eh, dos ¿No tengo algo? ¿No tengo? Ahora vuelvo, eh Burger Ketchup Joto Lechas Beer Coffee Cowlite Cheese Master Cup Joto Pan Aquí Aquí Oh, oh Oh, iba Querida A ver Toma ya Lechuga y mostacita Pum Ah Vale Se ha puesto ya la... Vale Aquí te va uno Y... Y el otro Está Pa Madre de mi vida Vaya trickshot acabo de hacer Pa Pa Toma ya Venga, chavalín Gracias La policía ha encontrado su cuerpo, por cierto Del tío que trabajó aquí Mi amigo Le apuñalaron como 50 veces Su cuerpo estaba en unos arbustos en el parque cerca de aquí Le dejaron pudrirse en la lluvia No se merecía lo que le pasó Nadie lo hace Quédate el cambio y ten cuidado Bueno, ¿muero ya o qué? Precución Mira, fantasma lo que hago, ¿eh? Toma Ven a por mí ahora Eh ¿Qué tal el examen? Oh, Dios mío ¿Los ves? También los ves, ¿verdad? ¿De qué hablas? Puedo ver el miedo en tu cara Deberías irte de este trabajo No merece la pena Dame una cerveza Quizá deberías pillarte otra Pues solo queda una Y es para ti Reina Gracias Y recuerda No estás solo en esto A veces las veo también Mantente a salvo Ten cuidado Lo que quieras Pues me voy a por una cerveza, tronco La pudo Y Soy feliz Al siguiente que venga Le hago Toma El chistoso Vamos a ver ¿Qué nos dice esta vez? Vale, tengo otra buena para ti ¿Por qué el perrito caliente Se casó con su mujer? Porque tenía Grandes bollos Dame una cerveza Y una hamburguesa Con queso ¿Quieres una cerveza, tío? ¿Quieres una cerveza? Pues toma cerveza ¿Quieres una cerveza? Toma cerveza ¿Qué más da? Voy a morir de todas formas Toma tú Maldita cerveza, tío ¿Qué me has pedido? Un roxa con quesito ¿Tenemos bollos? Tenemos bollos No tenemos La hamburguesa en sí No hay trickshot No hay trickshot Vale, sí Se me había olvidado Donde está el cuchillo Gracias Uy Es que Soy muy fuerte Estoy muy fuerte Te he dicho que estoy muy fuerte Toma Ten cuidado con eso Me he quedado sin cuchillo Vale, no Ahí hay otro No 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 me he pedido esto Lo sé No tienes que pedirlo Yo lo hago por ti Es que soy así Que cito, que cito, que cito Pa Toma, rey Cheers Tengo la sensación de que voy a morir Mis últimas palabras son queso Vamos a ver Apuestas Una mano Una cabeza Un arma Un algo A ver Acabo de explotar Juego hecho por Vivi Gracias por jugar Si quieres ver más juegos como este Sígueme en x O en each.io Vale, los assets Acabo... ¿Es una dinamita? Acabo de morir por dinamita Pues bueno Esto ha sido el juego Cortito pero Divertido Me ha gustado Así que Espero que os haya gustado Decidme lo que pensáis En los comentarios Y nos veremos En el próximo vídeo Adiós ¡Gracias!